Tú y yo, juntos un sueño perdido, amor, que dejamos pasar, ahora tus besos, ¿de quién será? Si todo en la vida fuera en verdad tan confiable como un producto Volkswagen. Trescura por aquí, trescura por acá, me pongo aquí también y me pongo a bailar, con mi colonia Sambors me voy a refrescar, listo para empezar, ¡hey! Agua de colonia Sambors, frescura de cuerpo entero todos los días, listo para empezar, ¡hey!